Así también como además diputados que nos acompañan el día de hoy. Este, pues, si tenemos ya la... Es entonces que en el eje uno, guay, no le veo nada. Me pueden alejar del diputado Guillén, por favor. Que el... En este tema, ¿no? Tuvo en consecuencia la toma del poder legislativo. A ver si hay un acta donde el consejo... Ya que estamos en esta coyuntura, pues ahora sí que nos hablemos al chile. Por eso los diputados estamos encabronados, porque... Tanto más peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Y si no puedes, Marco, la verdad, ten un poquito de dignidad y renuncia. Sería cuanto. Hace algunos años la Real Academia agregó un verbo al diccionario que es cantinflear. Que es hablar o actuar de forma disparatada e incongruente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hay que imprimir la recomendación porque ahí dice claramente que se les deje manifestarse en el vestíbulo y en el baño. ...de la comisión y lo relativo también... ...la intervención directa por parte de esta comisión.